Chicos, bienvenidos. Yo soy Memo, tu amigo Streamer, trayendo información de Free Fire. Y hoy, el hack que mata a todo el mundo, a toda la sala, a puños. Sí, chicos, como muchos de ustedes ya lo saben, han estado saliendo durante todos estos días de información sobre los dos Mosnenu que están trayendo este hack. Algunos lo conocen como el hack del avión, algunos lo conocen como el hack de la sala. Pero ya tenemos más información y obviamente de qué se trata, qué es lo que está sucediendo y por qué todavía Garena no ha bloqueado el hack. La verdad, lo voy a consultar porque está bastante complicado. Me he ido a Instagram el día de hoy, de hecho estuve preguntando, y coloqué una historia indicando que me postearan, obviamente me etiquetaran, que subieran sus videos o historias referente a este hack que mata a toda la sala. Y, bueno, muchos lo conocen como el hack del avión y claramente me empezaron a llegar muchos posteos. Como ven, chicos, eliminación completa de la sala. También muestran quién lo ha utilizado. Aquí hay otro. Ojo que son muchos los videos que me han enviado. No han sido pocos. Algunos los postean en historias de Instagram. Entonces tengo que ver las etiquetas. Les voy a pedir que si me van a enviar algún tipo de video, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Si van a ver algún tipo de video referente al tema del hack del avión, les voy a pedir de favor que... Garena, no había resolución, no, ya, te olo. Perfecto. No quiero que tenga audio con copyright, por eso lo silencio. Como ven, chicos, el hack del avión o el hack que elimina a todo el mundo todavía sigue. Y el tema es que me han estado mucho posteando y sobre todo las personas que han llegado a todo global con el tema de este hack del avión y ya sabemos qué es. No es en sí un hack de avión. Y tampoco podríamos decir que es un hack que solamente elimina a todo el mundo. Lo que hace este hack es, podríamos decir, golpear a todo el mundo, dar un melee, o sea, hacer un golpe de puño a toda la sala a la vez. Entonces, eso es lo que sucede al final. Este hack del avión realmente elimina a las personas matando a toda la sala a puño, pero en un instante. Podríamos decir mucho que podríamos ser como el telekill, que se teletransporta y te golpea a puño, pero en esto lo que hace es eso mismo. Golpear a toda la sala a la vez o es lo que han estado indicando que al final es un hack que mata a toda la sala a puño. Simplemente es eso. Y, obviamente, al final, ¿cuál es el resultado? Que se convierte en este hack conocido como el hack del avión, que al final termina eliminando absolutamente a toda la sala, termina cargándose a todo el mundo. Y, obviamente, eso va asociado al tema de que están llegando muchos de estos hackers a top global, que la comunidad sigue enfadada porque no hay una contestación sobre o una modificación de este tema, porque ya dos de los mod menú que más están en la comunidad latina o en la comunidad de la TAM, ya lo tienen incluido. Constantemente he estado recibiendo estos comentarios, chicos. Constantemente he estado recibiendo esos videos y esas notificaciones sobre el tema del hack del avión. Yo sé que está complicado. Sé que es bastante complejo lidiar con él. Más sobre todo porque hace muy poco me enteré que Cuban liberó este hack durante ocho horas de forma gratuita. Lo que ha hecho que prolifere muy fuertemente. Y vamos a ver qué va a pasar con la temporada competitiva, que debería reiniciar un par de semanas después de la actualización. Que se viene. Recuerden que está el servidor avanzado todavía. Se viene el tema de la actualización de Free Fire. Y es muy probable que siga todavía este hack, ya que todavía no lo marcha. Me gustaría que me dejaren en la parte de abajo en los comentarios qué es lo que piensan. Si tienen más información del hack del avión, que al final, llamémoslo como corresponde, el hack que mata a toda la sala a puño, por decirlo así, o que mata a toda la sala, elimina a toda la sala, de inmediato, por decirlo así. Si tienen más información, les voy a pedir, por favor, me etiqueten en Instagram, arroba de monstruo, en Twitter, arroba de monstruo, hasta videos de TikTok me han llegado referente al tema. O que por favor vayan a conversar directo conmigo a twitch.tv slash mmonstruo, es el primer link en la descripción, ya lo saben. Y por supuesto también el de M2. Pueden ir a ver toda la información y las noticias que estoy colocando sobre todo este tema que es bastante desagradable. Todos lo sabemos, el tema del hack del avión, que nos complica a todos en la comunidad de Free Fire. ¿Vale? Voy a estar pendiente a sus comentarios, por supuesto. Poderoso like, lo voy a súper agradecer. Y nada, likeazo, ya saben, 10.000 likeazo para hacer seguimiento. Suscríbanse al canal, activen la campanita, ya nos vamos a los 620.000, lo agradecería un montón, que recomendaran este canal a más personas. Y voy a seguir trayéndoles información de Free Fire. Yo soy Memo, tu amigo streamer. Nos vemos, lo quiero mis monstruos. Que estén bien y... Hasta luego. ¡Oh! ¡Poof! 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 ¡Poof!